¿Quieres saber cuáles son los mejores alimentos para curar tu páncreas? En este video te lo voy a decir. Cuando yo me enfermé de páncreatitis también tenía muchas dudas, así que me puse a investigar qué alimentos eran los que mejor le caían a mi páncreas. En este video te voy a contar cómo prepararlos, cómo consumirlos y de qué manera benefician tu salud. Quédate hasta el final para que descubras cuáles son estos alimentos. Pero recuerda que este video en ningún momento pretende reemplazar una opinión médica o diagnosticar nada. Recuerda que antes que nada necesitas el diagnóstico de un profesional de la salud. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Ale Rangel y te doy la bienvenida a mi canal. Y si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te platico rápidamente que todas mis recetas están basadas en un dieta estricta sin huevo, sin lácteos, sin carne roja, sin azúcar refinada, sin gluten, muy baja en grasa y muy baja en carbohidratos. Y el motivo es porque yo padezco páncreatitis y mi dieta es muy estricta. Sin embargo, aunque tú no padezcas esta enfermedad, pero te gustaría llevar una dieta más saludable y balanceada, te invito a que veas alguno de mis videos y seguramente encontrarás algo que te guste. El día de hoy te voy a hablar de los 10 mejores alimentos para mejorar la salud de tu páncreas. Y voy a comenzar con mi favorita que es la papaya. La papaya es un alimento muy popular y de fácil acceso en nuestros países latinoamericanos. Es muy fácil de consumir en licuados, ensaladas, en un plato con frutas, incluso hacemos agua de papaya. Es bien sabido que la papaya es excelente para mejorar la digestión, pero lo que la hace el alimento número uno para mejorar la salud del páncreas es que contiene una enzima llamada papaina. Esta enzima es capaz de ayudarte a digerir las proteínas animales, en especial la carne. Incluso si tú buscas enzimas digestivas, lo primero que vas a encontrar es extracto de papaya, ya que contiene la papaina, que es excelente para tu digestión. El segundo ingrediente que te voy a presentar es el camote, batata, sweet potato o algunas, tiene algunos otros nombres en nuestros países latinoamericanos. Se dice que los alimentos que tienen la forma de cierto órgano de tu cuerpo son los mejores para dicho órgano. En este caso la papa dulce tiene la forma del páncreas y es muy recomendada para mejorar su salud. El camote además de estar cargado de vitaminas y minerales contiene muchas fibras que son excelentes para mejorar tu digestión, además de que te ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre. No olvides incluir el camote en tu dieta y aquí abajo en la cajita de descripción te voy a dejar algunas recetas que incluyen estos ingredientes que te estoy mencionando. El tercer alimento que te voy a presentar es la alcachofa. Seguramente la conoces y seguramente te da miedo cocinarla así como a mí. Lo bueno de esto es que la puedes encontrar de esta forma en frasco o en lata. Además de tener propiedades anticancerígenas y antiinflamatorias también se utiliza para desintoxicar el hígado y el tracto digestivo. Se utiliza como remedio para eliminar la acidez y náuseas y también ayuda a eliminar los síntomas y molestias del colon irritable. Y si aún no estás convencido de cocinarla o de utilizarla en ensaladas o aderezos, también la puedes encontrar como suplementos alimenticios por un precio muy accesible. Así que no hay pretexto para beneficiarte de las propiedades de la alcachofa. El cuarto ingrediente que te voy a presentar es la quinoa. La quinoa es un cereal y se dice que es el mejor cereal de todos. Además de que es libre de gluten, es el cereal con mayor cantidad de proteína vegetal. Es muy fácil de preparar, lo único que tienes que agregar es dos tazas de agua por cada taza de quinoa y se coce a fuego lento. Ya que lo tienes listo lo puedes utilizar para ensaladas, como sustituto de carne y también te voy a dejar recetas en la cajita de descripción que incluyen quinoa. La quinoa la vas a encontrar en diferentes colores, pero no importa el color que encuentres. Puedes estar seguro de que es una fuente importante de omega 3, hierro, proteína vegetal, magnesio, zinc, entre otros. Si aún no te has animado a probar la quinoa, te invito a que la incluyas en tu dieta diaria. El ingrediente número 5 que te voy a presentar es el ajo. ¿Quién no conoce el ajo? El ajo es probablemente uno de los ingredientes más utilizados en la cocina de todo el mundo. Su sabor es bastante interesante y es uno de mis favoritos. Está comprobado que es un antioxidante, antibiótico, antimicótico y antiséptico muy poderoso. Algunas abuelitas nos daban un diente de ajo para eliminar los parásitos naturalmente. Otra de las propiedades del ajo es que te ayuda a normalizar los niveles de azúcar en la sangre. Y si eres de las personas que no les gusta el sabor del ajo, no te preocupes. El ajo, al igual que muchos de los ingredientes que te estoy presentando hoy, lo encuentras como un suplemento alimenticio, ya sea en extracto, pastillas o diferentes presentaciones en tiendas naturistas. El ingrediente número 6 que te voy a presentar hoy es la cúrcuma. La cúrcuma es una raíz y esta raíz es muy utilizada en la cocina hindú asiática. Esta raíz se utiliza en sopas, curry, aderezos y le da un sabor muy vibrante a tus alimentos. Pero si no la puedes encontrar donde vives o no sabes cómo utilizarla, por ser considerada uno de los antiinflamatorios naturales más potentes, lo puedes encontrar igual en suplementos alimenticios, ya sea en pastillas o extractos. El siguiente súper alimento que te voy a presentar es el jengibre. El jengibre es uno de mis ingredientes favoritos. El jengibre es una raíz y se utiliza mucho en la cocina hindú y asiática. Pero en estos tiempos en los que tenemos acceso a ingredientes de todo el mundo es muy fácil conseguir. El jengibre tiene un aroma delicioso y se puede utilizar en aderezos, ensaladas e incluso en la forma más fácil es que se pueden hacer tés. Si le pones limón y miel es un té súper delicioso y sus poderes antiinflamatorios están más que comprobados. Además de esto se utiliza para tratar úlceras estomacales y regular los niveles de colesterol en la sangre. El ingrediente número 7 que te voy a presentar son las zanahorias. ¿Quién no conoce las zanahorias y a quién no le gustan las zanahorias? Las puedes preparar de maneras infinitas. Sopa, jugo, guisados, ensaladas, lo que se te ocurra. Y combate el estreñimiento y la acidez estomacal. Además de que es bien sabido que fortalece la vista, las uñas y mejora tu piel. No olvides incluir la zanahoria en tu dieta diaria para mejorar la salud de tu páncreas. El siguiente alimento que te voy a presentar es el té verde. El té verde es bien sabido que se utiliza en las culturas asiáticas. Se dice que mejora el funcionamiento del cerebro y previene enfermedades como Alzheimer. Disminuye los riesgos de padecer diabetes y enfermedades del corazón y ayuda a eliminar la grasa del cuerpo. Fortalece la flora bucal e intestinal. Así que no olvides tomarte una taza de té verde diario. Y el último ingrediente que te voy a presentar para mejorar la salud de tu páncreas es la coliflor. La coliflor es de la familia del brócoli, col y coles de Bruselas. Se dice que estos vegetales son anticancerígenos. Son muy bajos en carbohidratos y la coliflor en especial ha tomado mucho auge en los últimos años. Es muy fácil de preparar y la puedes utilizar como el sustituto de arroz, harina e incluso carne. También es un antiinflamatorio natural. Y ahora que ya sabes cuáles son los 10 alimentos que van a mejorar la salud de tu páncreas, déjame en los comentarios cuál es tu receta favorita con estos ingredientes. Y si quieres ver más recetas, en la cajita de descripción te voy a dejar el enlace de algunas de mis recetas. Espero que este vídeo te haya servido y te haya gustado. Y si fue así no olvides dejarme un like, un comentario o suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Gracias!